Vamos en vivo a Tú Tienes la Palabra y es momento de ponernos en contacto con nuestros compañeros en el norte del país. Vamos a empezar con Chiclayo. Edinson Rentería tiene lo último de la información en Chiclayo. Hola Joel, gracias por el pase. En efecto, nosotros nos encontramos en la avenida Balta. Es una de las calles o avenidas céntricas de la capital de la amistad, solamente a dos cuadras del parque principal. Y lo que estamos mostrando es que se vienen realizando trabajos de reparación, justamente renovación de tuberías. Y para más detalles vamos a conversar con un representante de Excel que tiene a cargo esta ejecución de esta obra, el ingeniero Bitón, para que nos brinde más detalles. ¿Qué tal? Bienvenido a Sol TV, estamos con Señal en Vivo. Cuéntenos sobre esos trabajos, ¿en qué consiste? Buenos días. Sí, esto, la tubería que observamos acá, oxida entre 50 y 60 años de antigüedad. Y lógicamente, y también por el arrojo del medido de las grasas saturadas de los negocios de esta zona, bueno, hacen que pues la estructura de la tubería se deteriore prematuramente, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que había pasado, ¿no? Tenemos una tubería ya colapsada que Excel operativamente está procediendo a renovarla. ¿Esto son renovación de tuberías? Sí, renovación de tuberías. Debido a su antigüedad, como le digo, estaba perjudicando entre esta zona céntrica, y Excel estamos haciendo esas actividades. ¿Cuánto es el día de ejecución que se van a emplear? Bueno, habíamos estimado 15 días, 15 días, esto, calendarios, con la reposición del pavimento rígido que es en esta zona. ¿Esto va a ser en toda la avenida Valta? No, no. Debido a que son puntos colapsados que se está dando atención, en este momento estamos en la cuadra 4 y 5, y lo que sí, posteriormente sí, se está programando también otros trabajos en la cuadra 6, ¿no? Pero en el momento estamos concentrados en la renovación del tramo de esta zona. ¿Ahora qué decirle? Justamente, bueno, transportistas ya habían mostrado su malestar por esos trabajos, debido a que se restringen algunos días. No, sí, en primer lugar la disculpa del caso, ¿no? Es natural cuando se hace este tipo de trabajos, pues la excavación de zanja, la acumulación de material, es propio que se restringe el tránsito, ¿no? Pero también esto, hay que recordar que también existía un peligro aún más mayor. En la zona de abajo, debido a ser un pavimento rígido, allá habían forados que en cualquier momento iban a hundirse e iban de repente a causar accidentes de mayor gravedad. Muy bien, ahí estaba la información.